Este es el templo blanco de Chiang Rai. Tailandia, muy cerca del límite con la Birmania y con Laos. A donde iremos luego. Bueno, este templo es maravilloso. Sin palabras. Este es el templo blanco de Chiang Rai. Estos son los peces en agua. Otra linda vista del lugar, el templo blanco de Chiang Rai. Adentro no me han dejado tomar fotografías. Pero bueno, hay solamente un monje sentado en posición de meditación. Chiesito como una estatua y nada más. Lo espectacular está afuera, no tanto dentro. Última vista del templo blanco. Y ya nos tenemos que ir para la otra parte. Hacia el Triángulo de Oro. Mita la Vida. Mita la Vida. Mita la Vida. Gracias.